Nae, perdón, hola, soy Ramón, antes que nada. Nae Pasarán es un cortometraje del 2013 de Felipe Bustos Sierra, que se presenta en Documenta Madrid. Es un corto de 13 minutos de duración de nacionalidad británica. Nos cuenta que después del golpe cruento de estado del general Pinochet en Chile, los obreros de una fábrica escocesa que se encargaban de reparar los motores de los aviones del ejército chileno, se negaron a seguir haciendo el mantenimiento de estos motores, en señal de solidaridad con el pueblo chileno. Y 40 años después, estos ya ancianos, pues, rememoran cómo fueron esos momentos de lucha obrera. Y cómo también se cuenta cómo el gobierno chileno transmitió la noticia que al final los motores habían llegado a Chile y habían sido usados, y cómo esta lucha no había servido para nada. La verdad es que es un corto emotivo y la sensación es de mucha emoción hacia estos luchadores en aquel tiempo jóvenes y ahora ancianos. Ya sabéis que podéis seguirme en holasoyramón.com, en el Aldo de Lenares y en este canal de vídeo, Hola, soy Ramón Videos. Si os gusta darle a me gusta y podéis también suscribiros. Muchos besos, muchas gracias.